Lo primero que habría que dejar en claro es que no es propiamente una investigación. De acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, sería solamente una indagación. Estamos en la línea con el abogado penalista Luis Lamaspuccio. Doctor, bienvenido a Exitosa Perú. Exitosa. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros queríamos saber qué significa esto que ha puesto el Ministerio Público. Ha dicho que ha iniciado investigación de oficio contra el presidente de la República, Pedro Castillo, y su esposa Lilia Paredes por presunto delito de plagio agravado, falsedad genérica y cobro indebido. ¿Qué es esto del cobro indebido? En agravio del Estado y de la SUNEDU. Y también dice que la investigación está a cargo de un fiscal provincial de Tajabamba, en Chota. En primer lugar, ese fiscal no puede investigar al presidente de la República. ¿Nos puede explicar, por favor? A ver, vamos por partes. Lo primero que habría que dejar en claro es que no es propiamente una investigación. De acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, sería solamente una indagación. La indagación es la parte primigenia de la cual después viene la investigación propiamente dicha. En segundo lugar, habría que saber durante qué tiempo se va a realizar esa indagación. Porque hemos visto casos en las que se establece hasta un máximo de tres años para poder indagar. Y la indagación solamente es la reunión de elementos dispersos para poder verificar si efectivamente se habría o no se habrían cometido estos hechos y si existirían o no existirían judicios o elementos de convicción. Entonces, ese es un primer aspecto, ¿no? El segundo aspecto es que hay varias categorías de delitos. Desde el tema del plagio, pasando por el tema de un delito contra la fe pública y después el hecho de haber hecho propiamente un cobro que no correspondía sobre la base de un documento que supuestamente era falso. ¡Exitosa! Al respecto, varias cosas. El delito de plagio posiblemente ya habría prescrito, porque estamos hablando del año 2012. Por lo tanto, esa etapa de la indagación tiene por finalidad verificar si el hecho ha prescrito o no ha prescrito. Respecto a los otros dos delitos, sí posiblemente esos delitos estén vigentes, no habrían prescrito, porque no solamente se trataría del cobro impedido. Al haber sorprendido a las autoridades, argumentando que se tenía un título como el grado de magíster para poder percibir un mayor ingreso económico por parte del Estado. Sin perjuicio de que ese documento... Ganaba más por tener el grado de magíster. Ahí viene... Así es. Ajá, de ahí nace el cobro indebido. Entonces, ese delito, entiendo yo, no sé hasta cuándo habrá estado cobrando, ¿no? O habrán estado cobrando, por lo tanto ese delito no habría prescrito. Y no solamente se trataría del cobro indebido, sino que también, por ejemplo, habría que indagar de qué manera y bajo qué fundamentos el señor Pedro Castillo postuló a la presidencia apuntando una serie de información al Jurado Nacional de Elecciones. Eso es falsedad genérica. Con lo cual también habría sorprendido si es que acompañó, digamos, ese título de magíster o señaló, con lo cual también el delito en ese aspecto no habría prescrito, ¿no? Ajá, de acuerdo. Entonces, y que se abra esta investigación en Chota, un fiscal provincial, y primero usted nos dice que es una indagación. Entonces, aquí el Ministerio Público no es prolijo, no es exacto... Eso es lo que habría que constatar, yo no conozco, estoy desarrollando una hipótesis, ¿no? Es lo que dice el Ministerio Público en el texto. Habría que ver si es indagación o si es investigación. Investigación de oficio, dice investigación de oficio. Dice que va a investigar un fiscal provincial de Chota a Pedro Castillo. No lo puede investigar. ¿Quién investiga es el fiscal de la Nación o cómo es el proceso? No, no, porque durante el momento, en la época que se habrían suscitado estos hechos, el señor Pedro Castillo no era presidente de la República, era un ciudadano común y corriente. Por lo tanto, en ese aspecto no estaba protegido por la inmunidad, de acuerdo a lo que está establecido en la Constitución Política. Entonces, le correspondería a cualquier fiscal, en el caso específico, en donde se cometieron los hechos. Y también hay otro aspecto... No lo protege la inmunidad porque ha sido antes de que él sea presidente de la República. Exacto, exacto. Y hay un tema también que creo que es importante recalcarlo, ¿no? Dígame. Hay una disposición de la anterior fiscal de la Nación, la doctora Zoraida Ábalos, que ha establecido que el presidente Pedro Castillo no puede ser ni investigado ni indagado hasta que no termine su mandato. Entonces, habría que ver de qué manera es compatible este comunicado con esa situación que me imagino podría ser un medio de defensa para poder, digamos, paralizar esa investigación porque hay una disposición que dice que el presidente de la República no puede ser investigado. A eso yo me refería. Situción que no le compete a la esposa, ¿no? A eso yo me refería, que hay esta disposición de que no podía ser investigado también. Y eso, la esposa, la primera dama, sí puede ser investigada, esto puede avanzar y la tesis es mancomunada. Sí, siempre y cuando esto sea rápido, porque, por ejemplo, en el caso de este gabinete a la sombra, sobre la base de lo que era una organización criminal, la investigación va a durar tres años. Entonces, si esperamos que la indagación se finiquite después de tres años para que recién se formalice la verdadera investigación, viendo cómo caminan los juicios cuando hay personajes políticos en nuestro medio que duran siete, ocho años, más allá del aspecto meramente noticioso, hay que estar muy atentos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a Luis Lamas Puccio, abogado penalista que nos ha ayudado a entender qué es lo que ha dicho el Ministerio Público.